Hola chicos y chicas, hoy vamos a festejar que Mariana ha llegado a los 4 millones Ya ha puesto su corazón ofreciéndonos su contenido Todos démosle un aplauso, sigue firme en tu camino Empezaste presentándote ya dos años atrás haciendo miles de bromas Y los retos de tus fans como el beso a ese niño que al final no entendió nada O pasando 24 horas sin tu novia de panda La vez que pillaste a YOLO haciendo cosas indebidas O repitiendo el video cada vez que te reías También cuando te diste cuenta de la broma de YOLO Y como olvidar esa caída que dejó asustado a todos Disfrutamos cada día de todas esas locuras Nos divierten y nos gustan ya que tú siempre nos curas de los malos momentos Que a veces nos da la vida, siempre nos sacas sonrisas y nos arreglas el día Has llegado muy lejos poniendo todo tu esfuerzo Te mereces todo esto, inclusive más de hecho Cuatro millones es mucho y espera que vendrá más Jamás te des por vencida, Mariana siempre va a triunfar Todos juntos celebremos por este gran evento Bailemos y gritemos Mariana eres lo mejor Tus esfuerzos dan sus frutos Y seguirás creciendo Y aunque todo sea duro Nosotros te apoyaremos Desde que llegaste a YouTube Solo ha habido alegría Dos años de diversión Cariño y muchas risas Haciendo de lo mejor en tus pies Y con tu gran carisma Te dedicamos esta canción De parte de tus niños y niñas Eres muy divertida, el humor está por donde vayas Panda es muy afortunado de tener a esa amigaza Nos matas de ternura Cuando pones esa voz que si la vida fuera un anime Podré ojos de corazón Cantas de maravilla Por un beso me encantó Inclusive a Yolo Por eso te lo robó Nos impresionas A todos talento tienes por doquier Eres genial en lo que haces Hasta actriz fuiste una vez Y fuiste la mejor en el año 2014 Ganadora de premios Como mejor actriz en ese entonces Yendo cada vez más lejos Y sin nada que la pare Destruirá cualquier obstáculo Pase lo que pase Eres digna de admirar Una figura inspiradora Jamás descenderá Ya no habrá nada que te haga sombra Disfrutas de lo que haces Y te gusta con placer Nos llegó el momento De que tú disfrutes de lo que te hemos hecho Todos juntos celebremos Por este gran evento Bailemos y gritemos Mariana es lo mejor Tus esfuerzos dan sus frutos Y seguirás creciendo Y aunque todo sea duro Nosotros te apoyaremos Desde que llegaste a YouTube Solo ha habido Alegría Dos años de Diversión Cariño Y muchas risas Estás en verdad De lo mejor Tus vídeos Y con tu gran carisma Te dedicamos esta canción Y a partir de tus niños y niñas Desde que llegaste a YouTube Solo ha habido Alegría Dos años de Diversión Con cariño Y muchas risas Estás en verdad De lo mejor Tus vídeos Y con tu gran carisma Te dedicamos esta canción Y a partir de tus niños y niñas Hola chicos y chicas Y vamos a festejar Que Mariana ha llegado a los 4 millones Ya ha puesto su corazón Ofreciéndonos su contenido Todos démosle un aplauso Sigue firme en tu camino Empezaste presentándote Ya dos años atrás Haciendo miles de bromas Y los retos de tus fans Como el beso a ese niño Que al final no entendió nada O pasando 24 horas Haciendo novia de panda La vez que pillaste a YOLO Haciendo cosas indebidas O repitiendo el vídeo Cada vez que te reías También cuando te diste cuenta De la broma de YOLO Y como olvidar esa caída Que dejó asustado a todos Disfrutamos cada día De todas esas locuras Nos divierten Y nos gustan Ya que tú siempre nos juras De los malos momentos Que a veces...